Nosotros desde la Defensoría acabamos... Se pronunciaron ustedes hoy. Sí, nos pronunciamos pidiéndole al Gobierno Nacional que en medio de estas medidas planteadas por los gremios no cierre la paritaria nacional. A ver, a ver, a ver, que no cierre... Vos viste cómo actúa la paritaria docente nacional, fija un techo sobre el cual después las provincias se acoplan. Un piso en realidad. Un piso, perdón. Lo que pasa es que, claro, deja atada prácticamente esa situación a que los gobiernos provinciales después dicen que nosotros no nos corremos de ese piso. Me parece que esta no tiene que ser la situación. Debe estar abierta esa paritaria. El mecanismo es al revés. O sea, tanto Nación al menos no garantice a la provincia de Buenos Aires, sobre todo la más compleja o una de las más complejas, que los recursos para poder hacer frente a una exigencia un poco superadora a la que está planteando la gobernadora respecto al 18% de la... A ver, si discutimos personas y no medidas y soluciones. Porque me parece que este es el momento, si realmente queremos que empiecen las clases y que los chicos vayan a la escuela. Si no podemos discutir personas, si nos gustan, si no nos gustan, su cara. Pero entonces que se corra Varadel porque está haciéndole mal a la paritaria. Bueno, lo otro que me parece es que a veces subestimamos a los docentes. Porque si yo convoco un paro, pero no hay algún nivel de adhesión entre los maestros, bueno, el paro es un fracaso. Y aquí va eso, la contraparte de Varadel, digamos, que es el gobierno... Que tiene adhesión entre los maestros. Al identificar como un adversario político a Varadel, también, digamos, oculta la verdadera discusión salarial. Porque acá lo que tengamos en cuenta es que así como Varadel tiene mala imagen, tampoco sobre esa mala imagen se puede montar un escenario de paritaria de 18% en cuotas de 4% trimestrales que ni siquiera, digamos, alcanzan para recuperar lo que los docentes perdieron el año pasado.